Hola amigos de la criminología y la ciencia forense. Bueno, quería hacer un vídeo, un reel, va a durar un poquito menos de tres minutos, porque me gustaría poner de manifiesto una situación con respecto a los desaparecidos en España que es de lo más preocupante y que creo que nadie o poca gente ha reparado en ello, o si se ha reparado en ello no se le ha puesto solución. Sobre este tema estuve hablando hace no mucho con mi amigo Valeriano, de UCA Jarrate, y también con algunos familiares de desaparecidos. Fijaos, tengo un caso, por ejemplo, de un señor que desapareció en la isla de Tenerife hace ya unos cuantos años, tenía problemas de adicciones, una desaparición complicada, pero les traen la muestra de ADN a su hermana para implementarla en la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar, y lo que nos transmite la policía es que si hay coincidencia avisan, y si no hay coincidencia no avisan. Es decir que tú tienes que adivinar si van a implementar tu ADN en una semana, en un mes o en un año, y que si no te han avisado es que no hay coincidencia, pero ¿cuándo tienes que entender que ha pasado el tiempo suficiente como para que no exista esa coincidencia? Realmente es una situación extraña. En el caso de Alberto Pérez Elvira, que ya sabéis que lo tratamos en Horizonte con Iker, coincidiendo con la hermana, con Belén, ella me dice, no Feliz, es que nosotros no estamos en ninguna base de datos. Claro, la base de datos además fue creada en el 2010, es decir, todas las desapariciones antes del 2010, esos familiares no están en la base de datos, si no se les ha ocurrido ir por allí a ellos, porque que yo sepa, ninguna administración está tirando para atrás, ni el Centro Nacional de Desaparecidos, ni el Ministerio del Interior, ni nadie, para tirar para atrás y para decir, oye, esta gente hay que incorporarla dentro de la base de datos, porque a lo mejor a partir de 2010 encontramos unos restos humanos sin identificar, y resulta que son del familiar de esta persona. O sea, un tema que yo de verdad no termino de entender. Entonces, después de escribir al Centro Nacional, preguntarle sobre estos dos aspectos, te mandan un correo electrónico larguísimo, que es como un copia y pega de una plantilla que tienen, donde no te responden concretamente, bueno, luego al final, cuando ya por fin los he terminado de entender, ellos tampoco tienen potestad para avisar a una familia y decirle, mire, no ha habido coincidencia. Entonces, por favor, señores del Ministerio del Interior, pongamos ya un sistema, como en Estados Unidos se iba haciendo desde hace años, o en Chill Focus en Bélgica, donde nada más meter el ADN, la base de datos, se le avisa a la familia y se le dice, mire, quédese tranquilo que de momento no hay coincidencias. Y una vez al año, una carta y se le dice lo mismo. No, que haya que estar esperando por si suena la trompeta y un día hay coincidencias, y mientras tanto, pues pendientes del teléfono a ver si suena. En fin, que la burocracia en España funciona así, y con el tema de los desaparecidos, pues hay que ponerse las pilas con este tipo de cosas. Compañeros de esos desaparecidos, compañeros de QSD Global, y de otras asociaciones que trabajan en el mundo de los desaparecidos. Por favor, presionad en este sentido, porque tenéis esa posibilidad, muchísimo más que las propias familias por separado. Píldoras Criminológicas con Félix Ríos.